Estamos ahí todo el tiempo José, de verdad, te lo quiero decir Te lo he dicho mil veces, pero es un honor, un placer Que me hayas dado la oportunidad de cantar este tema contigo Y siento que te conozco de toda la vida Y le he pasado más bien Ya siento un cariño profundo Y un respeto hacia ti, gracias José Manuel Gracias al público que está Dividiéndonos y a ustedes Es un deleite contigo porque eres muy humilde Y cantas muy bien Y siempre estás alegre Y positivo, ¿qué más podemos pedir? Así es que vivir la vida Positivo siempre Y mañana es el día de Acción de Gracias Así que le vamos a dar gracias a Dios Por esta oportunidad El éxito que vamos alcanzando Es porque Dios nos lo permite Así que todos tengan un día sagrado Hermoso, familiar Mañana de Acción de Gracias Muy bien, fuerte el aplauso para José Noguera Oye José, para contrataciones Para los eventos, ¿dónde te podemos conseguir? Pueden llamar al 787 587-587-2556 Y la traigo alegría Ya está todo en Spotify Está en Spotify En Apple Music Está en YouTube Está en todas partes Y también físicamente Está el CD Está en CD también ¿Puedo decir dónde está? Claro Está en la cadena de tiendas Walmart Muy bien, perfecto En todas las tiendas Están los CDs físicamente Que todavía mucha gente Tiene todavía el CD Correcto Y mucha gente le gusta todavía Conservarlo Y regalarlo Y regalarlo Eso es importante Sí El aplauso para José Noguera Y su orquesta Muchachos, gracias De show Los muchachos Oye Adolfo Gracias a José Adolfo ¿Viste qué bonito está? Chévere Hay que estar al lado No es saber Escúcheme esto Todo el mundo en su casa No es saber Es estar con los que saben Usted está ahí con los que saben ¿Sí? Igual que en la vida Tú quieres ser una persona exitosa Tienes que juntarte con la gente exitosa Más allá de que Sí te voy a seguir molestando por la canción Claro Es una preciosa letra Me encanta el ritmo Y la verdad Da mucha alegría acá en el estudio Desde que José me la enseñó Yo dije Con la letra Yo dije Eso es Porque eso es lo que nosotros tratamos de llevar Todos los días Traigo alegría Y me encantó Y por eso fue que le dije que sí Así que Gracias José Noguera Y estamos haciendo una gira por todo Puerto Rico Así que Gracias Puerto Rico ¿Están haciendo gira también? Estamos haciendo gira también Y estoy haciendo dos giras a la vez Pero No te lo había dicho O tres O tres Bueno Adolfo Ya yo estoy listo, preparado Señoras y señores Nos vamos con nuestra buena gente De Room to Go Jaden Room to Go Los número uno en muebles y enseres En Puerto Rico Óyeme Prepárate Prepárate para la tan esperada Venta del Black Friday En Room to Go Comenzando este viernes Desde las ocho de la mañana Y hasta el lunes Mira Aprovecha las grandes ofertas Con las mensualidades más bajas En el mercado Desde 12 pesitos Y financiamiento Sin intereses En compras De 599 en adelante Busca nuestro shopper Repleto de ofertas Con cupones de descuentos Para ahorros extras Este es el mejor momento Para redecorar tu casa Para detalles Visita nuestras redes Room to Go Puerto Rico En Facebook Y Room to Go PR En Instagram Muy bien Bueno yo tengo Óyeme Quiero que Ivano ven para acá Estefany Vengan para acá Ellas están vistiendo De una tienda nueva Déjame ver el Instagram Déjame ver el Instagram Espérate Maestro Póngame una música de modelaje Para que vea la nena Para que vea la nena Déjame ver el Instagram ¿Cuál es? Modeles chicas Espectacular Mira que lindo Ellas van a estar vistiendo Adolfo Mira Bien bonito De New City Mira pónmela ahí Para que la sigan Mira En Instagram New.city Síganlo ahora Ahí mira Ahí está New City Apparel New City Apparel Ahí está Oye espectacular New City Apparel En Instagram Síganla para que vea Todas las cosas Que tienen bonitas Para ustedes Búscalo Búscalo ahora Y ahora sí chicas Vamos allá Yo tengo 400 dólares En la puerta De nuestra buena gente De Rooms to Go Ay 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 Venga para acá mi amigo Su nombre Vaya ahí Sean Sean No Sean 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 de dónde viene papá De Isabela Isabela Sean ¿Cuál es el número? Yo digo que el número es 10 El 10 El 10 Vámonos con el 10 Vámonos con el 10 ¿Será? ¿Será el 10? Ay 400 Vamos Sean vámonos Que se vayan Vamos Mira aquí yo tengo el número Que es En su casa jueguen con nosotros Ay No Amigo pase por ahí Gracias por haber participado Próxima Venga para acá Margarita Margarita ¿Estás bien? Bien ¿De dónde nos visitas? De Barranquita De Barranquita Oye Margarita Ya se fue el 10 No es el 10 ¿Cuál de la 1 o la 20 es? Adivinen su casa El 3 ¿Ah? El 3 El 13 El 13 El 13 El 13 Nos vamos con el 3 Vámonos con el 3 Viene Margarita Ay Margarita Ay Margarita Hay 400 dólares con el 3 Dios mío Vámonos con el 3 Vámonos con el 3 Anda 400 dólares Vaya por ahí Mira Margarita No te hagas ahí Es para hacerle el fake Pero mañana te deposito ¿Está bien? Dale Vaya por ahí con los 400 Y ahora vamos A la parte posterior La carrera de duendes Javi Lo que estaban esperando La carrera de duendes Señor y señores ¿Quién ganará hoy? Pero ¿Qué es esto? Alex Estoy acá en el pueblo norte Esperando la carrera de los duendes Ya Estamos ready aquí En el pueblo norte Pero Hay nieve Hay nieve Mira está cayendo nieve aquí La carrera de duendes Gracias a nuestra buena gente Desfile Vamos a conocerlo Pepe Ah está cayendo Míralo ahí Está cayendo nieve Está cayendo nieve Increíble En el pueblo norte estamos Está cayendo nieve Uy Qué casualidad En el mismo medio Ahí la nieve Bueno Vamos a conocerlos Pepe Primer participante Su nombre Aquí estoy con Jan Alex Jan ¿Cómo estás? Todo bien Tiene frío Jan que tiene las manos cruzadas También Están en el pueblo norte Wow Jan ¿Y cómo se llama su yego caballo? O duende Capira ¿Ah? Capira 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 Sí Está Móntese en Capira ahí Desde el pueblo norte directamente Gracias Jan Próximo participante Su nombre Keliani Miri ¿Cómo se llama? Su yego caballo Ahora como la clase Esa nena habla duro como el diantre Vamos con la próxima Próximo Pepe Denmark Hola Denmark ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y cómo se llama su yego caballo? Ay tiene frío Mirale Está cayendo la nieve Sigue nevando aquí Sigue nevando ¿Cómo se llama su yego caballo? Furiosa Furiosa Quique déjame un momentito arriba A ver cómo es que cae la nieve Déjame ver la nieve Déjame ver cómo es que cae la nieve Ahí tenemos al gran julito Está cayendo la nieve Está cayendo la nieve Último participante ¿Cómo se llama? Diana 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 ¿Y cómo se llama su yego caballo? La bebecita La bebecita Pues móntese ahí la bebecita Óyeme Tú sabes que ya yo estoy Ya yo estoy preparado Porque Mira Estoy preparado Hoy yo tengo 200 dólares Gracias a Filler La navidad está vuelta de la esquina Ya estamos ahí Pero ya puedes celebrar con los sabores Que más suenan Porque ahora Filler te trae platanutres Como nunca lo has probado Escucha bien Sabor de barbecue Curvitas y sour cream and onion Mira Mucha bien Monchea en casa O llévatelos de parranda Y esta navidad celebra con los sabores Que más suenan de platanutres Filler Otra vez Filler Te la comiste Busca los nuevos platanutres Con sabores de barbecue Curvitas y sour cream and onion Así es Filler Te la comiste Bueno ya está preparado Señoras y señores Está con nosotros Llegó Jiji Llegó Jiji Está cargado Está cargado Ah María Estefani mira Esta es la que te gusta a ti Y para ella no hay Ahí está Y para mí no hay Ya se lo dije Ah Ah Son los platanutres Y ahora yo estoy listo Señores y señores Nos vamos con el más que sabe de esto Directamente del hipódromo Moncho Núñez El father Moncho Buenas noches Buenas noches Llegó el momento Llegó lo que la gente espera Las carreras de las neveritas Gracias a Filler Señoras y señores Son los más que suenan A mí me gustan Porque el sonido Lo que demuestra es frescura Y te lo trae Filler Vamos el mambo Está bien Mira Esto es lo que me gusta Dale Moncho Vamos Están cuadrando Nos vamos a la una Nos vamos a las dos A las tres Nos fuimos Ahí en esos primeros metros Sala a dominar Capira Despega Allá por poco se cae Aura Pero se recupera Y viene adelantando Faltando unos 200 metros Capira Domina por tres cuartos De cuerpo Furiosa Viene adelantando La parte de afuera Trata de recuperarse Aura Fuera de carrera La bebecita Se está despegando Capira Abre ventaja De dos cuerpos y medio Tiene tres Por poco Chocaron allá Furiosa y Aura Y va a ganar aquí Esta carrera de la neverita Gracias a Filler Capira Jan felicidades con Capira Felicidades Jan Felicidades Jan Muy bien Muchas felicidades Jan Se llevó Gracias a Filler 200 dólares Así vivimos de fila Lo más que suenan Muy bien Y ahora Déjame buscar por aquí ¿Alguien quiere plata nutre de los míos? ¿Alguien quiere plata nutre? Toma más ¿Le gustan los plata nutres? Ahí está Ahí está Te bendiga Bueno y nos vamos con Apuesta Quiz ID Gracias a nuestra buena gente de DirecTV El mejor entretenimiento para tu hogar Óyeme en DirecTV estamos enfocados en darte tu entretenimiento Y las mejores ofertas este Black Friday Mira llama ahora al 620-5220 Y al suscribirte recibes ¿Tú sabes lo que recibes? Una Vanilla eGift Visa de 50 dólares en cualquiera de los planes combo Luego de instalado y activado el servicio de DirecTV Mira y para los clientes nuevos y existentes Fan del Basket aprovecha la oferta del NBA Mira los pases con 50% de descuento Del 26 al 29 de noviembre Disfruta del mejor entretenimiento con su oferta de Black Week Suscríbete y llévate una Vanilla eGift Visa de 50 dólares Llamando hoy al 787-620-5220 Bien fácil Llama ahora 787-620-5220 Bueno muchachos, buenas noches Vaya el micrófono ahí Presénteme a su familia Mi hijo Adrián, Andrés ¿Cuántos años tiene? Un año y seis meses Un año y seis meses Mi otro hijo de ocho años ¿Está allá? Y mi suegra Y tu suegra, muy bien ¿Y ella quién es? Mi esposa Acuérdate Mi esposa cumplimos 11 años casados 11 años casados Yesenia, ¿Usted de qué pueblo viene? De Utuado De Utuado, muy bien Tienen entonces dos hijos Sí Muy bien Bueno, este juego está bien interesante muchachos Porque se llama Apuesta Quiz Yesenia Te voy a regalar adelante Te voy a dar 200 dólares Ya tienes 200 pesos Ahora Vamos a comenzar a jugar Apuesta Quiz Yo tengo un quiz Y por cada pregunta Tú vas a aportar 40 pesos De los 200 tuyos ¿Ok? Si te la contestas bien Yo te devuelvo los 40 para atrás Si no Te los quito y se los doy Ivana ¿Está bien? Ok Yesenia, apuéstate 40 Vamos con la primera pregunta Lo puedes consultar con tu esposo ¿Está bien? Ok ¿Y con la suegra que está ahí? También Ok 40 dólares Apuesta Quiz Buena suerte Primera pregunta Aparte de la película I know what you did last summer Wow ¿Qué otra serie de películas escribió Kevin Williamson? Letter A Scream Letter B Letter B The Conjuring Letter C Ahí no me puede ayudar Dice Mix 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 Por estos 40 pesos La C La C Y eso es Incorrecto Vamos con la otra Muchachos vamos Próxima pregunta ¿Con qué palabras se llaman constantemente Los personajes de Ova y Memo En la película turca Kogustaki Musis Milagro En la celda A Tongong Tingong B Lingo Lingo C Bingo Bingo La B Apuéntate los 40 ¿Qué letra tú dices que es? La B La B Y eso es Lingo Lingo Y eso es Correcto Tiene 40 para atrás Te lo puedo devolver Apuéntate 40 más Próxima pregunta ¿Cómo se llama el personaje principal De la popular serie Squid Game A Xiong Jihun B Hanmi Niu C Juan Jun Hu A La A La B La C Suegra Usted sabe bien Juan Hu Ho La C Ella dice Juan Hu Ho Juan Hu Ho La C La C Ok ¿Está segura que no es Han Min Niu Ni la A Xiong Jihun No Enlace Vamos a ver Dice ella que es la C Y eso es No Ivana Acá de ahí Apuéntate 40 más Yesenia Próxima Dice ¿Qué ave es protagonista En la película Freebirds? 2013 A Una gallina B Un guacamayo C Un pavo La B ¿Qué dice la suegra? La C La B o la C La C La C La C La C La C No sé yo Ustedes son lo que saben La C La C Ok Enlace Y eso es Un pavo Si Tiene 40 más atrás Vamos para la otra Vamos para la otra Vámonos Apueste 40 más Mi amor Dice por aquí ¿De qué país es la película Titulada Rum Lola Rum De Tom Tiger A De Inglaterra B De Alemania C De Estados Unidos ¿Qué dice la suegra? ¿La A La B O la C? La B La B Y eso es ¡Correcto! Le doy 40 para atrás Muy bien Fin Vamos a ver cuántos se llevaron Contamos 20 40 60 80 100 120 140 Ahí está Muy bien ¡Eso! Muchas felicidades Gracias 160 para el nene ¡Eso! Gracias Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Yo voy a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Quédate ahí Que viene por ahí El Open Time Show Por 10 mil dólares Vengo ya Hemos venido a tu casa Porque eres el preferido Yo hice una larga lista De Abad No No